Bien amados, los saludamos de nuevo, soy Alcazar. Y de nuevo los invitamos simplemente a relajarse en la energía. Sientan todo lo que han creado alrededor. Recuerden los ángeles, los maestros, las familias estelares. Ustedes los han invitado aquí, ellos todavía están aquí con ustedes. Le pedimos a cada uno de ustedes que les pidan que incrementen, aumenten su presencia aquí. Habrá miles en el mundo escuchando estas palabras. Y los invitamos mientras escuchan, a que cierren sus ojos. A que se sintonicen con la energía. Y ellos sentirán lo que nosotros estamos sintiendo aquí. Y vamos a pedirle a cada uno de los que están aquí presentes, que apoyen a aquellos que están escuchando. Los invitamos en este momento a imaginar a esos miles de personas que están en todo el mundo. Imagínenlos sintonizándose con este momento. Y les pedimos a ustedes que irradien su amor y esta energía hacia todos aquellos que están sintonizándose con esto ahora. Envíenles su amor. Compartan con ellos esta energía. Traiganlos a esta unidad. Visualícenlo. Crean, créenlo. Y cuando vayan a casa en el futuro ustedes también podrán sintonizarse de nuevo con este momento para sentir de nuevo esta energía porque esa es la magia y la maravilla del campo cuántico. Que no hay tiempo. Mucho ha sido compartido en estos días que hemos estado juntos. Y tal como lo hemos dicho no hay palabras para describir esta nueva realidad. Solo podemos tener una pista sobre ella. Pero es necesario experimentarla para saberla, para conocerla. Ustedes escucharon hace un rato que las nuevas invenciones los nuevos regalos para la humanidad llegarán a través de la intuición. Bien amados Depende de ustedes Depende de cada uno de ustedes desarrollar su propia intuición Confiar en ella Seguirla Porque a medida que lo hacen crearán una energía que apoyará a tantos otros para que se sintonicen y también puedan seguir su propia intuición Es así como tú puedes apoyar, asistir en la transformación de la humanidad En la transformación de tu mundo Es para que tú lo sepas Todos ustedes son poderosos creadores Entre más permiten que el poder del campo cuántico El poder de esa parte de ustedes que nosotros llamamos la superconciencia Entre más permitan que ese aspecto del yo los guíe a través de la intuición Más rápido llegará el cambio a este planeta a la Tierra Pero más importante aún Llegarán más rápido los cambios en la propia existencia de vida de cada uno La existencia quiere que cada uno viva en amor Que viva en abundancia Que viva en paz y en prosperidad Es el destino de la raza humana Ustedes han creado esa oportunidad para sí mismos Ahora simplemente es que la atraigan hacia ustedes Hay tantos amigos que no son visibles y que están en las otras dimensiones Estamos aquí para apoyarlos en su despertar Llámenos Únanse a nosotros Porque somos uno Hay una realidad completamente nueva que se está revelando a sí misma Ya está aquí Cada uno puede traerla a sí mismo Puedes comenzar a vivir en ella ¿Estás listo? ¿Puedes darte a ti mismo ese regalo? Ese regalo de conciencia Ese regalo de amor propio Porque a medida que te amas a ti mismo Amas esta tierra Amas a esta humanidad Y el despertar Sucede Los amamos y los bendecimos Y los honramos grandemente Y les hablaremos de nuevo Muy pronto Saludos queridos míos Soy Kryon del Servicio Magnético La canalización continúa Déjenme decirlo de nuevo A todos ustedes Hay un solo mensaje que sale del escenario Están escuchándolo en múltiples idiomas Comenzó con la profundidad de la meditación Un mensaje de unidad Un mensaje de ser unos juntos Quiero hablar tan solo un momento sobre estas cosas El fin de semana llega a su fin Para algunos de ustedes Ha habido tres reuniones muy profundas Y le digo a ustedes y a aquellos que están escuchando Les hablo sobre un concepto muy lineal Y el concepto es el adiós Queridos míos No hay una despedida No hay un adiós ¿Cómo puedo mostrarles esto? Hay aquellos en este grupo Y los que están escuchando Que han caminado con sus ancestros Y déjenme preguntarles ¿Cuándo dijeron adiós? ¿Cuántas veces pensaron que era el final? Porque siempre regresan Espíritu ve la vida de cada uno Como miles de años Recuerda Recuerda tu alma tiene un nombre Es un nombre que cantamos en luz sobre ti Una vida Una vida es todo lo que vemos Es todo lo que vemos Ustedes ven múltiples vidas Porque el humano no dura mucho biológicamente Y el sistema de regreso Es lo que los mantiene vivos Este grupo en este momento El reloj lineal hará tic tic Eventualmente los cuerpos se envejecerán y se cansarán Y todos ustedes regresarán Ustedes encarnan en grupos kármicos Y sin duda alguna Reencarnarán en la familia en la que están ahora No la familia biológica La familia de aquellos de su cultura De su país De donde sea que tú seas Tú continúas lo que comenzaste La próxima vez estarás más maduro Y hemos hablado sobre eso Porque la evolución comienza ahora Una evolución que no era posible en la vieja energía Tú caminas ahora con tus propios ancestros No hay un comienzo ni un final de ti Tú continúas y continúas y continúas No hay una despedida Muchos han dicho Bueno, tú te vas Cryon, te vas Oh, qué lineal de tu parte No comprendes Tú estás enganchado con eso que es la fuente creadora Incluso aquellos que no lo creen Ahí está ese enganche Siempre está ahí esperando a ser descubierto Y en el descubrimiento hay algo más Hay esa unidad que tú eres con todos los demás Porque tú eres parte de Dios Y eso significa que tú eres uno con ese círculo que describimos antes Cryon está aquí toda tu vida Cryon estará aquí cuando regreses Queridos míos, yo soy un mensajero Siempre estaré aquí De alguna manera yo siempre lo estuve Y de alguna manera Alcazar también siempre lo estuve Porque tenemos una alianza Con ustedes, contigo Conocemos tu verdadero nombre Vemos la magnificencia de la unidad de ustedes Cada uno está conectado con cada otro humano en esta sala ¿Puedes sentarte por un momento y simplemente sentir esto? Te pedimos que hicieras eso ayer Y que pensaras en aquellos que posiblemente podían sanarse Mediante tu energía Y ahora te lo pedimos de nuevo para algo más Comprensión De una manera no lineal De la unidad que lo son todos No hay adioses Los humanos cambian la energía Y ellos regresan En la canalización más temprana les dimos la información Que tu alma no es singular ¿Dónde está tu yo superior? Si tuvieras que responder eso, ¿qué dirías? Bueno, quizás existe parcialmente del otro lado del velo Y estarías en lo correcto Eso hace que tu ser superior Que tu yo superior esté en dos lugares al mismo tiempo El otro lado de ese velo que tú llamas la fuente creadora Y en ese lugar de tu cuerpo que incluso tú podrías llamar tu pineal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en todas partes Y ese es tu yo superior, un pedazo de tu alma ¿Estás comprendiendo esto? Cuando te miras en el espejo Hay un humano Pero si pudieras mirar en el espejo cuántico Estás en todas partes Estás en todas partes No puede haber una despedida No puede haber un adiós Y esta es la belleza del ser humano cuántico En este escenario conmigo Está Stargate Y realmente todavía no han conocido a Stargate Porque en la energía de la Stargate Está el mismo atributo que les he dado Una energía cuántica que sabe quién eres Sabe lo que necesitas Puede saludarte cuando te acercas a ella Una energía que conoce tus vidas pasadas Una energía que conoce la curación Y tú podrías decir Bueno, eso es demasiado para un objeto Pero no es un objeto tanto como no lo eres tú Es una energía para siempre Acostúmbrate a eso Esto es aquello con lo que estás Esto es con lo que tratas con Dios Tú eres parte del todo Eres parte de la completa unidad de todas las cosas Por lo tanto, es imposible decir adiós Estás en un círculo Queridos míos Cuando piensan y se dan cuenta de esto Pueden sentir tanta paz Sobre quiénes son Paz sobre aquellos que es posible que veas ir y venir Algunos de ustedes pueden ensayar algo interesante Vayan al lugar donde están los bebés Las incubadoras en los hospitales Y observen a todos esos niños que acaban de nacer Y salúdenlos Bienvenidos de regreso No lo digan demasiado fuerte Porque habrá otros a tu alrededor Y no comprenderás nada de lo que estás haciendo El ciclo de la vida eres tú Es hermoso Es rejuvenecedor Lleno de amor Es así Este es el mensaje para todos ustedes Para aquellos que están escuchando Para aquellos que están en las sillas frente a mí Si eres parte de la unidad de Dios Nunca dices adiós Por lo tanto Diremos lo que siempre decimos Diremos que todo está completo Diremos el namasté Pero nunca diremos adiós Yo no me voy a ninguna parte Y así es Y así es